Trae esta yuntita, 42 mil pesos dijo, va a salir para la portada, la foto de portada, Enrique Avendaño, domador de toros aquí en San Antonino, tipo Brahman, el tipo Brahman, miren, miren camaraditas, un bonito toro, este tipo sardo negro, miren, el nombre negro que está por ahí, desde 9 mil pesos, 9 mil pesos mexicanos, miren, eso es un tipo Angus, si no me equivoco, un tipo Angus, miren. Ustedes ya sea para la yunta de Chamba, o para el Tazajo, para lo que, están los arritos, dice el compa, el compa Valerio aquí, y su camarada, queso a mil pesos, miren, este está chulón, está bonito, miren, buena anca, miren camarada, nos encontramos en la sección de yuntas de trabajo aquí, en la plaza de San Antonino, Castillo Velasco, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, miren, vamos a rato también, después de grabar las yuntas de Chamba, vamos a ir a la sección de becerros, vacas y todo por aquí, vamos a grabar un ratito aquí, miren, vamos a grabar un ratito aquí, las yuntas de Chamba, aquí dice el patrón que está allá, miren, lo hemos visto en Cuilapa, en otras plazas, trae esta yuntita, 42 mil pesos, dijo, miren, 42 mil pesos mexicanos al trato, miren, este prieto, y ese gris, miren, ya de Chamba, de arado ya completo, no, de yugo completo, eso miren, de yuguito completo, 42 mil pesos mexicanos, eh, de medio día, de medio día, de medio día, de medio día, es el compadre, eh, bonita yunta, de Chamba, eh, ya de trabajo, más o menos, eh, que estarán pesando estos toros, unos 400 kilos, aproximadamente 400, 500 kilitos, Ahí vamos a ponerle, con toy mi chisme Dijera la gente, con toy mi chisme 42 mil pesos A tratar, a negociar, recuerden Aquí todos los precios, se negocian Se tratan, también los compas Traen esta otra yunta, miren Unos este, tipo sarditos Tipo sarditos Ese pareciera que fuera un tipo year Tipo E, por el color, pero no digo que sea Esta, está pidiendo 45 mil pesos, dijo, ¿no? 40, eh, 40 40 mil 40 mil pesos mexicanos A tratar, a negociar, lo que son 2 mil dólares americanos Puro billete verde, hay para los que nos ven En Estados Unidos y de otros países, miren La yuntita, está gordito ese, miren Y este, miren, 40 mil Baros, a tratar, a negociar Aquí en la plaza, ya saben Si quieres animalitos de estos Pues vente a dar tu vuelta, vas a poder encontrar De diferentes tipos, tamaños Colores, entre más grande el toro Pues más caro es, hay animales Que he visto que hasta 80 mil Te piden la yunta Pero pues son torísimos Enormes, grandes, ¿verdad? Vamos a grabar sus frentes Por aquí, miren 40 mil baros esta yuntita De chamba, de trabajo, miren Tipo year esta, ¿no? Tipo year, no voy a decir que sea Year, year, pero Por el color Pero son cruzados de Cebu-Brahman, ¿no? Eso, miren 40 mil pesos ¿Y esta? 45, ¿no? 40 45, los Brahman gris, ¿no? Eso, miren 45 baros, dice Esta, pues está más grande, miren Vamos a ver si sale ahí De aquí va a salir para la portada La foto de portada, miren 45 mil pesos, mexicanos al trato Eh, 20 mil No, 2 mil 250 dólares 2 mil 250 dolaritos americanos ahí Para los que nos ven en Estados Unidos, miren Son un poco, pues, más grandes Por eso también es el precio, miren Más gordos, más grandes Los grises estos, miren 45 baros A tratar, a negociar, ya saben Aquí en la plaza de San Antonino Animales, pues, que Los ocupan el campo Para arar la tierra, para sembrar Jalan troncos, jalan un carro Lo que sea que le pongan De acuerdo al tamaño Y al peso también 40 mil pesos 40 mil aquellos 45 mil estos Y 42 mil aquellos, ¿verdad? Eso ¿Aquí con el compa? Aquí con los de ¿De dónde son ustedes? De San Pedro y Tlahuaca Ale, aquí con los compas De San Pedro y Tlahuaca Dice Los camaritas se dedican a esto Las yuntas de trabajo Los toros Algunas veces he visto Que traen unas vacas Unos becerros por ahí Ya saben ¿Quieres poner tu número, compa? Cualquiera 9-51 9-51 209 209 78 78 56 56 Ya saben, camaritas Ahí en pantalla Voy a poner el número telefónico El compa Para que, pues, le regales Una llamadita Si te interesan Estos tipos de animales Ya saben Ya sea por la yunta De aquellos Estos O aquellos De 45 mil pesos Miren Ale Miren, aquí el compa Enrique Avendaño Domador de toros Aquí en San Antonino Avanzador Avanzador de toros Miren Porque te voy a acercar yo Ya Miren Saludos Saludos Lalo El Oaxaco Ale Dice que manda saludos Para Lalo El Oaxaco Eso Lalo El Oaxaco ¿De dónde se encuentra? Estados Unidos En Estados Unidos De Norteamérica En Washington Dicen que nos ve Por ahí El compa Lalo Nueva York Eso Miren Por ahí anda Aquí anda Aquí su amigo Su camarada Con los Con los toros Las yuntas de trabajo Miren Con él es mansito Con el chavo Se puso medio rejego El toro ¿Y cuánto más o menos Puede costar un semental Como este? Pidimos 34 Piden 34 mil pesos A negociar ¿No? Al trato Sí, eso sí A negociar A tratar ¿De cuánto más o menos Cree que pesa Este toro Este Este anda En unos 620 Unos 620 kilos Miren Ahí está Está bonito Está chulón El toro Miren Ay por si te quieres Venir a dar tu vuelta Pues para que Cheques aquí Con los compas Miren Si los llegas a ver Quieres animales De estos Gordos Para la botana Miren Para los tazajos Miren O para semental Para lo que guste El cliente Eso sí Para lo que guste El cliente Miren Ahí está Por ahí Hay animales Hay animales En entalones Como estos Miren Animales gordos La yunta De estos Dice que Más o menos Andan en 72 mil Varos Más o menos 72 varos La yunta De estos De estos toros Grandotes Miren Estos están como Unos 700 700 kilos Más o menos Un poquito más Un poquito menos Igual la yunta De sardos Miren Esta yuntita De sardos Yuntona Más bien dicho Están grandotes Una yuntona De sardos Igual más o menos Andan en 72 varos Dice el patrón Por aquí Nos dijeron por aquí 72 mil pesos Mexicanos Todos a tratar A negociar Aquí en la plaza Miren Ahí están Están los animalitos Animales Diferentes Precios Tamaños Colores Y de Diferentes cosas Que saben hacer Miren 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 camaraditas Ahí está Un torote Miren Está grandote Más o menos Unos 700 kilos Puede pesar Miren Dice el compa Que por uno De estos Cementales Animales Grandes Ya sea Para lo que Ocupe el cliente Valen Más o menos 35 mil pesos Mexicanos A negociar Por ahí Un poquito Miren 35 baros Más o menos Vienen siendo Unos 1750 Dolaritos Americanos Ahí para los que Nos ven Estados Unidos Y de otros Países Tipo Brahman El tipo Brahman Está bonito Está grandote El animalote Miren Poca madre Ahora sí Que parecen De exposición De estos Animalitos Miren 35 mil pesos Mexicanos A tratar A negociar Un poquito Miren Y como dice En este color Hay algunos De estos Miren Esos animales Son enormes Grandes De 700 800 kilos Más o menos Es lo que puede costar Un animalito De estos Miren Están enormes Igual Más o menos Unos 35 baros 35 Un poquito más Un poquito menos Lo que pueden costar Estos animalitos Miren Para que vean Están bien altos Bien grandotes Esos No sé si en pantalla Se puede apreciar bien El tamaño De estos animalitos Pero miren Que tal están Estos Están chulones Yo creo que estos Ya son para Pues El tazajo Para las carnes Están enormes Enormes Y como de estos Hay muchos más Aquí en la plaza Hay por si te quieres Venir a tu vuelta A que vengas a comprar Animales De este tipo De este pelo Que son pues Para los tazajos Para las carnes Para la carnicería Miren camaritas Un bonito toro Este tipo Sardo negro Miren Enorme el toro Yo le pongo Que puede pesar Unos 800 kilos 850 Más o menos O posiblemente Más Más Este enorme toro Miren Está grandísimo Enorme Casi está Mi tamaño Yo mido Un 80 Más o menos Un 80 La jiva Es lo que puede Puede estar Este Este toro De tamaño Miren Bonito animal Muy bonito animal Gordo Miren Cómo está Enorme Enorme Este toro Enorme Enorme El toro Miren Cuánto le ponen Que valga Un animal De estos Si más o menos Está 50 al kilo 50 55 pesos El kilo De 800 Serían Con unos 40 Unos 40 50 mil pesos Lo que te pueden pedir Por un animal De estos Miren Pero si Está enorme Este toro Me sorprendió Muy poco Se ven De esos Animales Y más en este Tipo Tan enorme Los toros Miren 35 varos Ya sabes Si quieres venir A dar tu vueltecita Pues vente aquí A la plaza De San Antonio Castillo Velasco Los días Viernes de cada semana Para que vengas A comprar tus animales O a darte tu vuelta Miren Miren bandita Aquí estamos En una Corraleta Dice el compa Que ya quedan Dos becerras Nomás Esta y una negra Que está por ahí Desde 9 mil pesos 9 mil pesos Mexicanos Miren 450 Dolaritos 450 Dolaritos Ya sea esta O esta Miren Una becerrona Más o menos Pegándole un añito 450 Dolaritos 900 9 mil pesos 9 mil pesos Mexicanos 9 mil pesitos Miren Y pues ya Las demás Unas sardas negras Que traen Unas becerritas Sardas negras Y unos becerros Por ahí ya se vendieron Dice el compa Ya nomás quedan estos Miren Ahí en pantalla Voy a poner el número Telefónico Al compa Para que pues Si te interesa Estos animalitos O otros Bueno que traiga más Pues para que le hagas Un pedido Un encargo Aquí en la plaza De San Antonino Recuerda No hay fletes A otros estados Ni mucho menos A otros países Todas las ventas Son aquí En las plazas Las diferentes plazas Aquí de Valles Centrales Del estado de Oaxaca México Miren Es un Un toro Eso es un tipo Angus Si no me equivoco Un tipo Angus Miren Todo Todo este ganado Que se ve Siempre aquí En esta esquina Son animales Animales ya Para la botana Ahora si que para Para los tazajos Para la carne Como le decimos por aquí El kilo ronda Más o menos Desde 50 55 pesos Dependiendo Si no me equivoco No ha subido mucho Andaba en 53 pesos Pero ese es Es el precio En que ronda El ganado La báscula Aquí lo Tienen Diferente ganadito Diferentes precios Animales gordos Para la botana Hay gente que pues Los ocupa Hasta pase mentales No más que pues Un toro pues muy gordo Como que pues Les hace más Se les hace más complicado Que Que cubra Las Las Este Las Que cubra Las vacas Camaradas Están un sardito Negro Un bonito Sardo negro Y una becerra Becerrita Y becerro De todo por aquí Y de todo Aquí hay animalitos De diferentes precios Y tamaño Ahí está una Una bonita Junta De unos brahman El rojito Y el gris Ya sea Para lo que gusten Ustedes Ya sea Para la junta De chamba O para el tazajo Para lo que guste El cliente Cemental O lo que sea Miren 53 Dijiste 63 mil pesos 63 mil pesos 63 baros Al trato Lo que vienen siendo Más o menos 3 mil 150 dólares Americanos Si no me equivoco A la conversión Hay 3 mil 350 Salen a razón Más o menos De 30 mil 30 mil Y fracción 30 mil Y fracción Cada toro 30 mil 31 mil 500 pesos 31 mil 500 pesitos Cada uno De estos toros Miren Pero están Tan bonitos Están chulones Tan gordos De buen tamaño Y pues Buena genética Se ven Y pues Trae el camarada También otros Otros toretitos Por ahí Este y aquel Sardito Y este ¿Cuánto? 14 baritos Miren El sardito 13 y medio 13 13 y medio El sardillo Ese que está por ahí Miren Ya saben Cabanitas ¿Quieres poner tu número? Si Dímelo Yo lo repito Ahí está Este 951 951 398 398 03 03 86 86 ¿Con el compa? Melitón O Francisco Hable con el compa Melitón Dice aquí en la plaza De San Antonino Por si te interesan Algunos animalitos De estos Hay para que le regales Una llamadita Al compa Miren 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 Ahí están los Sementales Sardonegro Están los Sarditos Dice el compa Valerio Aquí Y su camarada Que esos Están de a 30 mil pesos 30 baritos 1500 dólares Americanos A tratar A negociar 1500 Dolaritos 30 mil pesos Mexicanos Al trato Animalitos Más o menos Toretes Más o menos De año y medio Dos años Miren Los sardos Y aquel que está allá También Hay uno de 25 Y otro de 30 También allá Miren Están bonitos Están bonitos Están bonitos los sardos Miren Hay para que agarren la vista Chingón Hay para que los vean Bonito Bueno Bonito Y barato Este dijiste 25 En 25 Baros Dice el compa Miren Este está un poquito Más bajito Miren 25 baros 1250 dólares Americanos Vamos a ir haciendo Haciendo la conversión Este Está en 30 Dice En 30 baros Igual que el primero Que grabamos 30 mil pesos Este está chulón Está bonito Buena anca Buen tamaño Buena oreja Muy bonito El semental Sardonegro Ahí para que mejores Tus vacas Tus becerros Miren 30 mil pesos 1500 dólares Americanos Ahí en pantalla Voy a poner el número Telefónico Del compa Valerio Ahí para que Pues le puedes regalar Una llamadita Al compa Ya pues te da precio Todos los precios Aquí se van a tratar A negociar Miren Muy bonitos Calidad de ganado Que encontró por aquí El compa Miren 951 320 16 76 Opa 15 mil pesos Dice el compa Miren 15 mil pesitos Mexicanos A negociar A tratar Igual Mismo número Que va a aparecer En pantalla De los sardos negros Ya ven Traen Diferentes Calidades De ganado Los sardones Allá tan bonitos Tan chulos De a 30 barros Y de 25 Y este en 15 mil pesos Mexicanos A tratar A negociar Miren Manita Ahí está otro sardito Un careto Dice el compa Que está pidiendo 9 mil 500 pesitos Mexicanos Al trato 475 dólares Americanos Miren Ahí está el becerrito Hay para esa gente Que pues que quiere Crear animalitos De estos Para crecerlo Se ponen muy chulones Muy bonitos Ahora que crezcan Miren Ahí está Miren A ver si no me mete Mi patada Me muerde Me muerde Me cacha Dijeron por ahí Y aretado Para la gente Que luego pregunta Que por qué No están aretados Ese si viene Aretado Por lo de Siniga Lo puedes transportar Hasta donde tú quieras La guía cuesta Como 10 pesos Creo O no la factura 10, 20 pesos Algo decir 15 pesos La factura Por ahí está Miren Esas son las oficinas Donde puede sacar La factura Los animalitos Que número De teléfono Ponemos 951 263 66 49 Con el compa Arturo Cruz Dale Con el compa Arturo Cruz Dale Miren Miren Aquí está Un parcito De becerros suizos Becerros suizos Originales Dice el compa Silverio 16 baros Dice 16 mil pesos Mexicanos A tratar A negociar Aquí en la plaza Miren Originales Dice el compa Suizos Suizos Unos asuisados Por ahí 16 baros Son Como 800 dólares Americanos 800 dolaritos Americanos Ahí para los paisanos Que nos ven Estados Unidos Con el amigo Mechón Pérez Ahí voy a poner Su número telefónico El compa Mechón Pérez Pues para que le regales Una llamadita al compa Recuerda No hay fletes A otros estados Ni mucho menos A otros países Todas las entregas Son aquí En Valles Centrales En Oaxaca Capital Y las plazas Miren A ver Espérate 9.51 6.36 6.36 70.56 70.56 Con el compa Mechón Pérez De Cuilapan De Guerrero Oaxaca Bandita Aquí estamos Con el compa Antonio Santos De Jutla De Crespo Aquí el compa Con sus bonitos Becerros Y becerras Miren Vamos a grabar Unas bonitas Becerritas Que trajo aquí El compa Antonio Santos 8.500 Dijiste 8.500 Dice 425 dólares Americanos Aquella Ese es un par Esas blanquitas 22 El par Salen a razón De 11.000 pesos A razón De 11.000 Pesitos Mexicanos El par 20.000 Pesos 22 Varos 22 11.000 Pesos El par 11.000 Pesos cada una Perdón El par En 22 Dijiste Y por la otra Que estaba por ahí Es macho Machito Viene con el blanquito Que está echado Por eso estoy pidiendo Este 20 20 varos A 10 10.500 dólares Cada uno De los animalitos O 20 varos Que son mil dólares Y los negritos En cuanto Por eso estoy pidiendo 18 18 varos 18 y medio Vamos a grabarlo Ahí está Otro cuadrito De becerros 18 varos Salen a razón De 9.000 9.000 pesos 9.000 pesos Cada uno De estos 9.000 varos 450 dólares Americanos Con el compa Antonio Santos De Ejutla De Crespo ¿Dónde te encuentran? En Ejutla En Mehuatlán En Simatlán Aquí en San Antonio Mi número Es 951 221 1567 Sopas Hay por si les interesa Algunas becerras Algunos becerros Hay para que le regalen Una llamadita Al compa ¿Esas de allá No las traes? Sí También traigo esas O a esas Las pido a 11 Cada una La mora Y la Esta Grisita Vamos a grabar También trae estas Otro poquito Más grandecita De 11.000 pesos Dice el compa De 11 varos 22 varos 22.000 pesos 22.000 pesos Mexicanos El parcito De estos 11.000 pesos Ahí está Miren Ahí en pantalla Está apareciendo El número telefónico Al compa Para que pues Le regales una llamadita Si te interesan Algunos de estos animales Becerros Y becerros Bueno raza Con eso Nos despedimos De este video De la zona De toros Y del baratillo De San Antonio Castillo Velasco Ocozlán De Morelos Oaxaca Ya compramos Nuestro medio kilo De chapulines Y una empanada No olviden suscribirse Al canal de Youtube Darle me gusta Al video Y compartirlo Con sus amigos Recuerden Yo soy Hunter Vlogs Y nos vemos En un próximo video